Participamos en el concurso nacional de quesos que se organizó en Villa María, este año tocó en Villa María, y bueno, en la categoría quesos semiduros con ojos, nuestro queso Emental trajo medalla de oro, medalla de oro que es tener un queso casi perfecto. Y en los quesos con ojos es muy difícil hacer un queso perfecto, y no solo eso, sino que la sorpresa es cuando lo abrís, porque vos podés haber hecho, a ver, nosotros trabajamos mucho en calidad, trabajamos mucho en mantener nuestros productos en estándares, pero tenemos una variable real que es la leche. Pero aparte de eso, el queso con ojos es un queso muy especial en la elaboración, tenés que lograr una masa elástica, una producción de gas, una distribución de agua tan perfecta para que, bueno, después tener ese queso medalla de oro. Bueno, vos tenés mucho que ver seguramente, porque en tu responsabilidad en la parte del laboratorio, allí se controla todo, ¿no? Controlamos todo. Venimos a hacer los malos del lugar, pero sí, sí, tratamos de... La empresa creció muchísimo, y al ir creciendo, bueno, tienen que crecer también los controles, ¿no? Esto es una lucha diaria, porque constantemente aparece, incluso hasta la legislación cambia, entonces tenemos que estar muy atentos a todos estos cambios, a los productos nuevos que se elaboran, entonces sí, sí, el laboratorio está en eso. Y no solo el laboratorio, sino que colaboramos mucho con la parte de producción, somos un nexo también, no solo que controlamos, sino que trabajamos a la par. Esto es un equipo. Yo siempre le digo a los chicos, y me encanta, cuando nuestro queso estaba ahí postulado y que todo el mundo se sacaba fotos con el queso, dije, opa, algún premio nos vamos a traer. Entonces, al que elabora, al que lo prensa, al que lo pone en la sal, al que lo pasteuriza, es un equipo de trabajo esto. Entonces yo le mostraba la foto y le decía, chicos, esto es nuestro, esto es nuestro, así que un orgullo, realmente un orgullo, porque yo siempre digo participar en un concurso, más allá de que, bueno, hoy estemos disfrutando de esto, una medalla de oro, en un queso que para nosotros es importantísimo, participar te hace dar cuenta en dónde estás parado y decir, yo pude hacer este queso y no fue hecho a propósito para el concurso, porque un queso elemental para elaborarse lleva aproximadamente dos meses y nosotros decidimos llevar el queso a concurso una semana y media antes. No es que se elabora un queso para un concurso, es un queso que obviamente buscamos, buscamos trazabilidad, buscamos que los parámetros estén bien, pero es un queso elaborado diario, 47 kilos, es el primo hermano del Groucher. Además es un queso, si bien en la Argentina fabricamos excelentes quesos, pero es un queso cuyo origen no es nuestro país y hay que tener seguramente algún tipo de cuidados especiales, ¿no? Así es, ese queso es de origen francés y para poder elaborarlo, ese queso hace aproximadamente más de 20 años que se elabora así, 24 años seguro, Mario, el dueño de la empresa, viajó a Francia, trajo el equipamiento que va para ese queso, porque al ser de horma tan grande, al tener que desarrollar ojos, tiene un prensado, un moldeado y un prensado muy especial y muy diferente al de los demás quesos. Trajo todo el equipamiento, pero a su vez había hecho los contactos para traer a una estudiante que se recibía y que era especialista en e-mental, que su tesis estaba haciendo de e-mental y la trajo para que, bueno, acomodemos todo y empecemos a hacer el e-mental y aprendimos. Así que gracias a Gael también, que nos entreguimos. Adriana, te agradecemos muchísimo, felicitaciones por este premio para la firma y esperemos que sigan creciendo, que sigan participando de estos concursos, porque es la primera vez que ganan un premio de este tipo. Es la primera vez que participamos, porque, bueno, esta vez tuvo la idea de participar o la decisión de participar, porque, bueno, aparte de ser un concurso nacional, estaba organizado por Apimel, que es la Asociación de Productores Medianos, Pequeños y Medianos Productores Lácteos, por el Ministerio de Córdoba de Agricultura y Ganadería, por la Región Centro, Entre Ríos, con el ESIL, que hicieron un trabajo espectacular, porque la verdad que el concurso tenía, a su vez, congresistas que daban charlas, muy buen nivel de concurso, entonces estuvo muy buena la idea de participar con un nivel así.